La operación Paso del Estrecho comenzó el pasado 15 de junio y se prolongará durante todo el verano. Por el momento, solo afecta a los puertos peninsulares. Sin embargo, en las próximas semanas, la fase de retorno tendrá como uno de los núcleos principales al puerto ceutí, por lo que el Partido Ciudadanos ya ha advertido de una más que previsible subida del precio del billete de barco para los residentes en Ceuta. Un sobrecoste ya aplicado en otras ocasiones y que, tal y como ocurrió el verano pasado, suele ser por sorpresa. La formación asegura que está más que demostrado que la intercambiabilidad de billetes por parte de las navieras perjudica y mucho a los ceutíes, quienes, por otro lado, no disponen de una vía para reclamar y defender sus derechos. Ciudadanos rechaza que la población que reside en Ceuta deba pagar más si el Ministerio de Fomento decide imponer el intercambio obligatorio como consecuencia de que se produzcan aglomeraciones de fin de semana o un repunte de la OPE. El partido de Javier Vargas ha explicado que defenderá desde cualquier foro donde tenga representación un puente marítimo barato y estable en la línea del Estrecho y que igual en movilidad los ceutíes con el resto de la población española. ¡Gracias! ¡Gracias!